Estados Unidos de América y sobre todo con esa noticia que ha salvado al país de un auténtico desastre económico y que ese desastre hubiera llevado al caos al resto del mundo y es los impagos de la nación más poderosa del planeta Tierra. Concretamente dicen que Biden y McCarthy alcanzan un acuerdo sobre el techo de deuda para evitar el impago en Estados Unidos, amigos. Dice que tras semanas de negociaciones Estados Unidos podría evitar el impago de la deuda si el Congreso aprueba el principio de acuerdo al que han llegado el presidente Joseph Biden con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. El pacto no gusta a los sectores más radicales de ambos partidos pero llega tiempo de esquivar un colapso económico. Evitan lo que podría haber sido un impago catastrófico, en palabras de Biden. El acuerdo deja en suspenso el techo de deuda de 31,38 billones de dólares lo que permite al gobierno federal lograr financiación y seguir cumpliendo sus obligaciones de pago. La secretaria del Tesoro Janet Jenner ha advertido de que la semana que viene ya no tendría dinero suficiente para afrontar los pagos previstos. Así que es necesario que el Congreso apruebe el acuerdo la semana entrante. El pacto ha sido anunciado el pasado sábado por McCarthy en un tuit. Pues amigos, la verdad que de la que nos hemos salvado. Fíjense ustedes dónde nos podría haber llevado a la momia Biden. Nos podría haber llevado a un auténtico desastre por ese gasto desorbitado que se está produciendo en los Estados Unidos. Y sobre todo porque todos sabemos, señor Poveda, que las políticas del Partido Demócrata son políticas que hacen que el gasto se desborde, que son políticas además muy agresivas desde el punto de vista militar. Porque, por ejemplo, con Donald Trump no se declaró ninguna guerra. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente no declaró una guerra. Mientras que, por ejemplo, el señor Biden tenía una postura muy bilicista en diferentes lugares del mundo. Son las dinámicas de la política de Estados Unidos. También esto es cierto porque no es la primera vez que esto sucede. Son esos momentos de tensión, de gran tensión entre los dos principales partidos. Y es cierto que esto tampoco ayuda. No ayuda a la tranquilidad de los ciudadanos, de los empresarios, de los mercados. Esto no sirve absolutamente para nada. Sencillamente para que pasemos algunas noches durmiendo menos horas. Y esto no puede ser. Estas dinámicas, a mi modo de ver, tienen que terminarse. Y, por otro lado, una reflexión sobre las finanzas sostenibles. Necesitamos en los países occidentales, Unión Europea, Norteamérica, finanzas sostenibles. Este es el gran kit que venimos arrastrando, el gran kit de la cuestión que venimos arrastrando desde la crisis financiera de la primera década de este siglo. Luego hemos tenido la pandemia en la segunda década. Y, bueno, cuándo vamos a poner en orden las finanzas públicas en la Unión Europea y en Norteamérica. Esas son, para mi modo de ver, una de las cuestiones importantísimas que tenemos que afrontar. Por ejemplo, en Estados Unidos, lógicamente es un país que genera muchísima riqueza. Pero sé también el país que más deuda pública tiene. Yo creo que hace que el país, poco a poco, vaya cayendo en una decadencia. Porque tarde o temprano esa deuda será una auténtica bola que hará colapsar las cuentas públicas. ¿Quién es el guapo que pone el cascabel al gato? Esto se tiene que ordenar porque llega un momento y hablamos de Estados Unidos y, como decía antes, menciono a la Unión Europea. Estamos en escenarios que se van asemejando. Y, como es lógico, pues una familia, una empresa, un Estado, debe tener unas finanzas controladas y sostenibles. Y no puede ser que los gastos sean siempre superiores a los ingresos.